Yeah, transgresiva, familias sin lealtad, ángeles sin bondad, Dios sin piedad, respuesta sin verdad. La sociedad construyó un sistema sin empatía, la sociedad perdió el objetivo de la vida. Esquemas de cartón, gente que murió por su bandera, un joven dado, corazones afuera. Amor es dolor, respeto temor, afuera natural, agobierno artificial, la gente es superficial, viven un mundo irreal, te hacen sentir fatal y que haces todo mal. En este esquema de cartón, la reina es la imperfección, la falsa perfección es la máscara de aquellos que solo sienten ambición. Tu corazón ha sufrido una revelación y esa sensación de tu aceptación en la historia de sentimientos perdidos, de la tierra de los depresivos, donde nada tiene sentido. Ya, transgresiva, familias sin lealtad, ángeles sin bondad, Dios sin verdad, respuesta sin piedad. La sociedad construyó un sistema sin empatía, la sociedad perdió el objetivo de la vida. Esquemas de cartón, gente que murió por su bandera, un joven dado, corazones afuera. Amor es dolor, respeto temor, afuera natural, agobierno artificial, la gente es superficial, te hacen sentir fatal, te hacen sentir demasiado mal y que haces todo mal. En este esquema de cartón, la falsa perfección gobierna y la perfección de la reina. Transgresiva, esquemas de cartón. Transgresiva, esquemas de cartón.